Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un nuevo video, vamos a hablar acerca de todo lo que son los osciloscopios automotrices, vamos a ver las características, los tipos de osciloscopios, cuáles son las principales marcas de osciloscopios automotrices del mercado, así que acompáñenme a verlos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.